Buen día a todos. A todos los que están en el estudio y a los que van a escuchar esto después. Mi nombre es David Mancilla, David Rodolfo Mancilla. Vivo en Moreno desde siempre. Hemos construido en Moreno nuestra familia. Soy pastor de la iglesia hace casi 30 años y casi 40 que estamos en la iglesia trabajando y nuestro trabajo ha sido siempre en lo social. Siempre de la iglesia para afuera y no para dentro de la iglesia. Así que más o menos esa es la trayectoria. No ha sido un límite Moreno, sino que hemos trascendido al norte chaqueño y tenemos mucho trabajo social allí. ¿Y por qué candidato? Porque justamente creo que nos estamos dando no el oportunismo cotidiano común, sino la oportunidad ante la trayectoria, ante el trabajar con la gente, estar con la gente, saber la necesidad de la gente. Saber que se puede hacer mucho más de lo que se dice que se hace y no se hace. Como tener cuatro calles asfaltadas y cobrarla y nunca estar las cuatro calles. Entonces nos estamos dando una oportunidad junto con la gente que nos acompaña para, por qué no, ser candidato y por qué no ser a partir de octubre intendente y gobierno en Moreno para darle no un cambio, porque no existió, sino una transformación en serio en Moreno. Y la universidad creo que sería, a ver, el número, el mes del trabajo en el distrito de Moreno. Creo que si entendemos los universitarios y en el conjunto de todo, la nación toda, entendemos que lo que sabemos o lo que podemos aportar desde distintos sectores, como en este caso de la universidad, podemos confluir en la verdadera transformación de Moreno. Que la universidad sea, como dije, el MESI, para que aporte al distrito municipal aquellas cosas que el distrito municipal en sí no puede aportar. Porque no logran los profesionales cambiar cosas que se pueden cambiar y tenemos estudiantes que trabajan en el área social, estudiantes que trabajan... Uno de nuestros proyectos es la obra hidráulica en Moreno. Arreglamos calles que duran 24 horas. Y justamente, ¿por qué pasa eso? Porque antes de arreglar calles hay que hacer una obra hidráulica. Sacar el agua de los barrios, de la calle, teniendo arroyos y ríos a cuatro cuadras. Por ejemplo, de la escuela 80 se inunda en 20 minutos el barrio y tenemos universitarios que saben y estudian para que eso sea justamente la solución para el distrito. ¿Por qué no trabajar? Y en el área de lo social ni hay que hablar. Entonces creemos que la universidad tiene que tener mucha injerencia dentro del distrito de Moreno. No sé por qué no funciona de esa manera, pero creo que nosotros apostamos a eso y mucho más. Esa es la pregunta. Yo creo que las necesidades de Moreno son todas. Hoy somos el peor distrito de la provincia de Buenos Aires. En seguridad, en necesidades básicas. Y creo que se puede hacer mucho más, vuelvo a repetir, de lo que se dice que se hace y no se hace. Yo creo que tendríamos que poner necesidades y urgencias. Trabajar sobre toda la necesidad y hacer hincapié en las urgencias. Las urgencias son la salud, las urgencias son las escuelas que nos peleamos por la camiseta. Digamos, para que veas necesidad, tenemos necesidad en la salud. Y si la salud del gobierno provincial no puede entrar, porque el color político de los distritos son otros. Entonces creo que nos estamos poniendo una camiseta y ponernos una camiseta rompe con la necesidad real de todo un país, no de Moreno. Entonces creo que hay un montón de necesidades que se pueden solucionar. La necesidad del arreglo de las calles. Entonces, si hay un presupuesto que la perlita tiene que poner en las calles de mil millones de pesos en un año, ¿por qué no llega? ¿Por qué tiran escombro? O sea que hay cosas que se pueden hacer y no se hacen. Y urgencias creo que son todas. Los barrios, la basura. Tenemos un contrato de 490 millones de pesos con el Trébol y tenemos 15 camiones, cuando la necesidad para dar un contrato es de 50 camiones. Yo creo que hay cosas que son muy puntuales, muy claras, y que se pueden solucionar justamente, digo, la universidad va a tener mucha influencia en eso, de transformar Moreno. Nosotros tenemos una característica, ni el candidato ni todos los que están en la lista pertenecen o pertenecieron ya al ámbito político desde el gobierno de la política. O sea, no somos, como pastor, un exabruto. No somos idiota. Por eso queremos estar dentro y no fuera. No alcanza con tirar piedra. Entonces, creemos que a largo plazo se empieza por el principio, no podemos emparchar calles cuando tenemos que hacerlas desde la hidráulica, limpiar, saber que el agua rompe. ¿Qué tiene que ver esto con lo que me preguntaste? Tiene mucho que ver. Empezar por el principio. Nosotros tenemos una lista, y esto lo voy a dejar así en blanco, que hasta está mi hija en la lista, que yo dije, no quiero familiares. ¿Y por qué están? Porque nos rompieron tres veces las listas, entonces de última, para tener la garantía de que podíamos entrar, tuvimos que ponerla a ella. El otro día le dijimos en un audio, en un video, que la primera que va a renunciar cuando lleguemos en octubre va a ser mi hija, ¿sí? Para ser bien transparente y bien claro. Nunca necesitamos estar en el poder para comer o vivir. Yo soy contratista, yo laburo en la construcción de toda la vida, entonces no necesito del Estado que me alimente o que me diga por dónde va la vida de una persona o cómo se conforma una familia. Hay que construir desde el laburo. Y nosotros tenemos todos laburantes, en la lista hay todos laburantes. ¿Qué es lo que queremos cambiar ahora? Justamente, si tenemos estudiantes, facultados, que mañana cuando lleguemos en octubre, vamos a llegar a octubre, no les quepa la menor duda, cuando lleguemos en octubre, que los profesionales se dediquen a asesorar a toda esta gente que hace política o que es laburante, para que lo que no logramos hacer solo, por motus propios, los profesionales vengan y estén al lado como asesores de aquellos que no saben llegar a determinado lugar. La principal, vamos a hacer una auditoría. Acá se estudia contaduría, ¿no? Debe haber algún capacitado en la contaduría para que hagamos que la universidad trabaje desde el primer día. Mira, me dieron la solución, porque nosotros íbamos a contratar un estudio. Esa era la idea. Entonces, parte de la solución es contratar un estudio y que los estudiantes, en el tema de contabilidad, contaduría, vayan a auditar la municipalidad para saber desde el principio a dónde estamos parados, de dónde venimos y a dónde vamos. No se puede generar... Esto es tener proyectos, que justamente creo que la falta de proyectos hace que la gobernabilidad no sea la mejor en Moreno. Y en muchos distritos, ¿no? Pero esa va a ser la primera. Tener una auditoría donde sepamos dónde estamos parados, donde sepamos que si hay 20.000 planes, queremos saber a dónde van los planes, quién cobra los planes. Y si los planes son de 8.000 pesos, ¿por qué les llega a 4? Queremos saber dónde estamos parados. Y creemos que si a la gente le damos dádivas, que lamentablemente no tendrían que ser dádivas, ¿no? Tendrían que ser un paliativo, porque las dádivas generan derechos. O sea, a la gente le damos bolsa y después la gente va a pedir más bolsa porque le dimos bolsa y no les pedimos nada. Decía las escuelas, tenemos un montón de gente que cobra planes y entre esa gente que cobra planes, que se le da la mitad, ¿sí? Desde ahí el clientelismo, donde si seguimos con ese clientelismo nunca vamos a transformar Moreno, ni el país. Entonces, hagamos como hacen los países del primer mundo. Europa le da, se llama paro allá, y el paro que se le da a la gente justamente lo maneja el Estado. Y el Estado lo primero que hace, que ese paro, que son creo que hasta hace 3 años, 2 años eran 600, 800 dólares, lo primero que tiene que hacer la gente que cobra ese paro, ese plan, es pagar su alquiler o los impuestos de su casa. Entonces, el mismo Estado le está ayudando para solucionar el problema de dónde tener para dormir o dónde tener un techo para vivir. Entonces, creemos en eso nosotros. Creemos en que se pueden hacer un montón de cosas, pero donde tiene que haber una complicidad sin camisetas. Acá hay que sacarse la camiseta partidaria. Nosotros le tenemos que luchar por una nación, cambiar una nación, más allá de que podamos tener diferencia, podemos pensar de otra manera. Pero eso no quita que vamos a romper, no dejemos entrar la ambulancia porque son de Vidal, pero la gente se muere en la calle y a la gente que se muere no le importa la ambulancia de qué color es. Y creo que ahí tenemos un poco de estupidez muy metida en la cabeza o en el alma que produce que seamos más expresivos por un color que por una patria. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.